Tengo el alma enamorada, no me hace pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo el alma enamorada, no me hace pensar corazón De soñarme noche a noche, dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Y si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño Y si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti No me niegues tu mirada, porque mi corazón morirá por ti